Número 10. Aston Martin Valkyrie. Cuando se unen monstruos como Aston Martin, Red Bull Racing y Adrian Neuway para crear un superdeportivo, el resultado no puede decepcionar. Y efectivamente el Aston Martin Valkyrie no lo hace, ya que es uno de los coches con más potencia y prestaciones de este segmento. Para un auto así había que buscar un nombre a su altura, así que la marca ha recurrido a la mitología nórdica para encontrarlo. El Aston Martin Valkyrie, una deidad femenina. Los números de este coche son realmente impresionantes. Es capaz de pasar de 0 a 320 km por hora en tan solo 10 segundos, siendo posible alcanzar los 400 km hora de velocidad máxima. Esto es posible gracias a su motor atmosférico V12 y sus 900 caballos de potencia. Todo esto hace que sus responsables reclamen el título de coche de calle más rápido del mundo. En su interior, por otra parte, no han incluido indicadores. Estos han sido sustituidos por una serie de pantallas que van a servir, por ejemplo, para mostrar las imágenes que toma la cámara exterior para ayudar a una conducción más segura. Una de las marcas más míticas en el mundo de la conducción no podía quedarse atrás a la hora de desarrollar un coche superdeportivo que compita en este segmento tan competitivo. Para intentar ponerse a la altura de sus competidores, ha sacado el Mercedes AMG Project One, un hipercar diseñado con motivo de su aniversario. Lo que la empresa ha hecho es elaborar una inteligente mezcla entre el coche de calle y la tecnología derivada de la Fórmula 1. Y lo que ha salido es un auto capaz de pasar de 0 a 200 km por hora en tan solo 6 segundos. Siguiendo con los nuevos tiempos, este modelo incorpora el sistema híbrido para su funcionamiento. El motor de gasolina gira a 11.000 revoluciones por minuto en su potencia más alta. En cuanto al interior, se nota claramente la influencia de la Fórmula 1. Es un vehículo biplaza, con un volante prácticamente cuadrado. Este, al igual que los pedales, se pueden regular en altura, para asegurar que se puedan adaptar a cualquier conductor. Número 8. Porsche Mission E. Por primera vez, Porsche entra en el segmento de los coches eléctricos, modalidad que parece confirmarse como el futuro del automovilismo ya a corto plazo. El modelo elegido por la empresa alemana será el Porsche Mission E, que está previsto que salga a la venta en 2020. A diferencia de otros deportivos, este auto tendrá cuatro plazas, aunque los 130 cm de altura hagan que haya que esforzarse para entrar. Su motor eléctrico se recargará en solo 15 minutos y nos dará una autonomía de 500 km, lo que no está nada mal comparado a otros coches similares. Utilizará dos motores sincrónicos que en total acumularán 600 caballos de potencia. Está previsto que pase de 0 a 100 km por hora en 3,5 segundos y en poco más, en 12, llega hasta los 200 km por hora. Número 7. BMW i8. La empresa alemana BMW también se ha unido a la carrera por sacar el mejor deportivo posible al mercado de calle. En este caso con el BMW i8, con un diseño propio de la marca, con dos puertas que se abren hacia arriba. Y han tratado de marcar algo la diferencia al no copiar el tipo llamado ala de gaviota en este modelo. El coche tiene cuatro plazas, aunque lo cierto es que el tamaño de los asientos traseros es muy reducido, prácticamente solo aptos para niños pequeños. Además es bastante bajo por detrás, así que es complicado que lo adquiera alguien como auto familiar. Como se viene imponiendo, cuenta con un sistema eléctrico, aunque en este caso no sea puro, ya que se trata de un coche híbrido. Entre los dos motores llega a los 362 caballos, divididos entre los 131 del eléctrico y los 231 del motor de gasolina. En cuanto a la velocidad, tan solo tarda 4,4 segundos en alcanzar los 100 km por hora. Uno de los aspectos en los que BMW ha hecho más hincapié es en el gasto, ya que según ellos, es tan eficiente en el ahorro como el coche de calle normal. Número 6. Aras AF10. De nuevo un superdeportivo híbrido, tecnología que está imponiéndose en todos los segmentos del automovilismo. Este ha sido construido por la empresa Aras Cars, una empresa británica casi artesanal que acostumbra a presentar coches deportivos de gran calidad y con grandes prestaciones. La propulsión del sistema híbrido del Aras AF10 ofrece más de 2.100 caballos de potencia, un motor de gasolina V8 y cuatro motores eléctricos. Todo esto va a hacer que pase de 0 a 100 km por hora en solo 3 segundos. En cuanto a la velocidad máxima que va a alcanzar este coche una vez que se comercialice, será de 323 km por hora. La empresa también ha puesto especial énfasis en aligerar el peso del conjunto y darle una mejor aerodinámica. Para ello, tanto la carrocería como el chasis están fabricados con fibra de carbón. Eso sí, el Aras no va a estar al alcance de todos. El precio mínimo va a ser de 1,4 millones de euros, que subirá al millón y medio si se elige la versión Razer. Número 5. Zembo TS1 GT Aunque no suelen verse coches de esta marca en la calle, la marca danesa Zembo sí ha conseguido prestigio dentro de la gama de coches deportivos. Para celebrar su décimo aniversario, ha decidido lanzar el Zembo TS1 GT, también conocido como Sleinir, por el caballo más veloz que usaba el dios nórdico Odín. Las características técnicas de este modelo son realmente impresionantes. El motor V8 tiene nada menos que 1.163 caballos y alcanza las 7.700 revoluciones por minuto. Toda esta potencia está controlada por una caja de cambio de 7 velocidades capaz de cambiar de marcha en 40 milisegundos. Y si hablamos de velocidad, los datos son igualmente increíbles. Solo tarda 2,8 segundos en llegar a los 100 kilómetros por hora. Esto lo pone casi en los mismos tiempos que los competidores de Fórmula 1, que solo tardan tres décimas menos. Para evitar tentaciones, han limitado su velocidad máxima a 375 kilómetros por hora, aunque bien podría alcanzar los 402. Número 4. W Motors Likan Hypersport. Como no podía ser menos, también los estados árabes han sacado su propio modelo de superdeportivo. Y lo han hecho, como no, sin escatimar en lujos, quizás mirando al mercado de los ricos países del Golfo. Ha sido la empresa libanesa W Motors la que ha presentado un modelo llamado Likan Hypersport, que destaca por algo más que por sus prestaciones técnicas. Por ejemplo, cada faro LED lleva incrustados 220 diamantes y los asientos de fibra de carbono incluyen un tapizado cosido con hilo de oro. Ya en el terreno menos ostentoso, el coche tiene un motor de seis cilindros y alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos, gracias a sus dos turbos gemelos de 751 caballos de potencia. Los que puedan aprovechar toda la velocidad que ofrece podrán llegar hasta los 385 kilómetros por hora. En su interior destaca el sistema multimedia que integra el coche con un cuadro de instrumentos digital con pantalla holográfica, una tecnología que no es muy frecuente encontrar en los coches. Número 3. Apollo Arrow. La empresa Apollo Automotive es la sucesora directa de la empresa alemana Gumpert, que acabó quebrando. Ahora ha resucitado y ha presentado un avanzado superdeportivo ligero con el nombre de Apollo Arrow, por la forma de flecha de su morro. Esta forma y el resto de su diseño está inspirado, de acuerdo con los ingenieros que han participado en él, en los tiburones, y nada más y nada menos en el caza F-22 Raptor. Y lo cierto es que su estética es bastante agresiva, propia de un gran auto deportivo. Su motor 8V ofrece 1.000 caballos de potencia y 6.700 revoluciones por minuto. Mientras, la caja de cambio es de 7 velocidades y puede acelerar de 0 a 100 en menos de 2,9 segundos. En los lugares adecuados, no en carretera evidentemente, puede llegar hasta los 360 kilómetros por hora. Eso sí, el Arrow es un auto totalmente legal para conducirlo en cualquier calle de cualquier ciudad, aunque cumple igualmente con todos los estándares impuestos por la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo. Número 2. Bugatti Chiron. La prueba de la potencia de este coche es que por un breve tiempo, fue capaz de ostentar el récord mundial como el coche que más rápido iba de 0 a 400 kilómetros por hora desde parado. La marca es realmente impresionante, 32,6 segundos. Eso sí, unas semanas después fue desplazado por el Ajera RS de Koenigsegg. Este coche, desarrollado por la marca italo-francesa, es en cualquier caso uno de los más destacados en el segmento de los coches deportivos de los últimos años. Su motor está equipado con 1.500 caballos y una potencia de 6.700 revoluciones por minuto. Esto ayuda a que si no estuviera limitado electrónicamente, podría correr a 418 kilómetros por hora. Por su parte, el interior del coche es extremadamente sencillo. Prácticamente solo cuenta con los controles de climatización y una palanca de cambios convencional. Igualmente permite elegir entre 5 modos diferentes de conducción. Lift, auto, autobahn, handling y top speed. Cada uno con características diferentes. Número 1. Devil 16. Si hay un coche que ha conseguido el aplauso unánime de toda la crítica especializada en los últimos años, ese ha sido el Devil 16. En su presentación allá en el 2013, todos los que pudieron verlo quedaron impresionados por su diseño y por sus prestaciones. Aunque muchos fueron escépticos ante la posibilidad de que se comercializara realmente. Pues bien, este superdeportivo ya está aquí y los ingenieros han cumplido todas las promesas que hicieron durante aquella primera presentación. Por ejemplo, afirmaron que iban a montar un motor con 16 cilindros, el doble que el de la mayoría de los coches que hemos comentado. Y sí, el auto llevará un motor de este tipo, con 4 turbos. Otra promesa fue decir que ofrecería los 5.000 caballos. Y no solo lo han conseguido, sino que han superado ese número, alcanzando los 5.007. Lo que aún no se sabe, ya que habrá que esperar unos meses, es si alcanzará las velocidades anunciadas. En su momento la intención era que acelerara de 0 a 100 en solo 1,8 segundos. Y que pudiera llegar hasta los 560 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal!